con ustedes nuevamente en la tarde noche de este viernes. Aquí estoy, este servidor siempre le estará llevando a ustedes el mejor contenido tanto en la mañana como en la tarde. Esto es un compromiso con cada ciudadano del Caribe y Centroamérica. Así que aquí estamos y observen ustedes cuál es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde, un poquito antes de las seis de la tarde. Observen ustedes cómo se desarrollaba actividad aquí en la parte de Puerto Rico, también en República Dominicana. Pero lo más importante siempre de esta imagen amplia de todo el Caribe, el Atlántico, parte del Golfo de México, es mirar los eventos en conjunto. Aquí se puede ver que la circulación en la cual el Centro Nacional de Huracanes mantiene una malla aquí dentro de lo que es el Golfo, se sigue reorganizando más. Solo que observo, y voy a volver a decir lo mismo que dije esta mañana, es que aquí se le iba a hacer tarde para que aquí existiera un desarrollo. Hoy el Centro Nacional de Huracanes mantiene una X, ya eso mañana va a desaparecer. Y aquí observamos nosotros que la convectividad está muy dispersa. Además, esa interacción con tierra en esta parte del Golfo de Campeche no va a permitir que aquí haya un desarrollo y que podamos decir que se va a formar una depresión o tormenta tropical. Las cosas pueden cambiar. Solo que veo que el movimiento es muy amplio. El movimiento de lo que está pasando aquí también interactúa con la península de Yucatán, con esta parte de la zona de México aquí, este territorio, frontera con Guatemala. Entonces, esa situación, esa interacción tan amplia, no va a permitir que esto comience a desarrollarse, hay una baja presión, sino que va rápidamente a encontrar territorio y entiendo que por las condiciones que hay, no se va a desarrollar otro evento, al menos con estas condiciones ahí en el área del Golfo. Pero vamos a ampliar un poquito la imagen satelital y observar lo que tenemos nosotros aquí sobre Puerto Rico, República Dominicana. Observen ustedes cómo se ve la parte del suroeste de Puerto Rico. Aquí en Yauco se ve bastante actividad en la zona de San Germán, pero también hacia Cabo Rojo, Mayagüez se ve con mucha actividad. Por la parte norte de Puerto Rico, alguna nubosidad se está acercando por el Atlántico, pero no se ven esas condiciones de lluvias significativas del centro hacia el este de Puerto Rico. Además, esta zona aquí es bastante estable, aire con menor contenido de humedad es lo que estará llegando a Puerto Rico. Por eso no se ven zonas aquí en el área del Caribe que podamos decir que esta noche Puerto Rico tendrá grandes lluvias. Lo más significativo para Puerto Rico, al menos hasta la medianoche, es esto que está sucediendo en esa parte del suroeste. Para República Dominicana tenemos zona muy activa esta tarde. Los Haitises, también la parte de Miches, Sabanas de la Mar, en el Seguato Mayor, y en esta parte de Villa Altagracia, Monseñor Noel, y esa nubosidad en altura se está moviendo hacia el sureste. Y miren ustedes cómo se ve algo nublado, lo que es el Gran Santo Domingo. Pero atentos aquí en la provincia de Altagracia, lo vamos a ver con la imagen un poquito más ampliada, porque esa actividad que se está desarrollando en la isla Mona, o sea, o en el canal de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana, tiene tendencia a llegar a Punta Cana y esta parte de Boca de Yuma, en esta zona del este del país. Así que no se pueden descuidar, porque antes de la medianoche, un buen aguacero puede sorprenderle a esa persona que están pasando este viernes social, en esa parte tan hermosa que es el este del país. Pero también en la zona fronteriza se ve actividad para nosotros, pero vamos a ampliar la imagen satelital. Pero antes, permítanme allí a Yolanda, que siempre está tempranito con nosotros en Cuba. Allí Yolanda tiene que decirnos de qué provincia es en Cuba, para poder verdaderamente mencionar su provincia cuando hacemos estos contenidos. Pues quiero decirle que Cuba, bastante actividad en el día de hoy, en esta zona de lo que es el Caribe cubano. Miren ustedes, pero atentos, porque aquí en la zona de lo que es Pinal de Río, la isla de la juventud, mucha actividad convectiva se está dando, producto de ese arrastre de lo que es todo el giro que se está dando en el Golfo de México. Miren ustedes cómo está generando tantas lluvias en esta parte de lo que es este hermano país cubano. Así que los hermanos cubanos con mucha actividad, producto de esa circulación que está en el Golfo de México, pero que cubre toda esta parte de la península de Yucatán, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras e incluso miren ustedes dónde llega hasta la parte de Cuba. Vamos a ampliar la imagen para que nos quedemos con lo que es la española y observen ustedes cómo se ve el panorama y vamos a iniciar por la parte este del país. Atentos, ya le decía que esta actividad, miren cómo se mueve desde el canal de la mona entre Puerto Rico y República Dominicana, está el canal de la mona y miren cómo se mueve y está llegando ya en el borde ahí. Así que espero que me reporten esas lluvias que están ocurriendo en sectores de Punta Cana, Boca de Yuma, pero también en Valle Ibe, Isla Saona. Así que el que se quedó a pernotar esta noche en la Isla Saona va a recibir lluvias porque esa actividad se está moviendo es hacia el oeste. Aquí en esta parte de los haitices, Miche, Sabana de la Mar, en el Seguato Mayor, observen ustedes de la protuberancia, cómo se ve a esta hora de la tarde. Hay nubes altas, producto de los comunonimbos que se han desarrollado y esto va a continuar hasta bien entrada la noche sobre la República Dominicana y se echamos un vistazo hacia la parte de la frontera y lo que es la zona del Cibao. Aguaceros, aquí se han estado originando la cordillera setentrional, Santiago se ve con alguna nubosidad, pero donde está la lluvia fuerte, observen esta zona de aquí y en San Juan de la Maguana. Espero que me reporten lluvias, la gente de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, al norte de San Juan. Miren ese cumulonimbo, al desarrollarse cubre toda la parte norte de San Juan de la Maguana y esos municipios que conforman a este hermoso pueblo del suroeste del país. Pero esa actividad estará llegando a Polo Barahona, también en Bauruco se observa que esa nubosidad estará llegando y dejando algunas lluvias. Así que espero los reportes de ustedes porque al momento que yo realizaba este contenido, producto de los vientos en altura que hay en esa parte del Caribe centro-occidente, se manifiestan y miren ustedes cómo se mueve la nubosidad al momento que se desarrolla el cumulonimbo. Así que todavía lo que resta de esta tarde noche, un ambiente de aguaceros en algunos sectores del país van a seguir originándose. Para mañana, en las primeras horas matutinas, la inestabilidad se irá apoderando desde temprano de lo que es el Caribe central y sobre el suroeste de Puerto Rico. Y aquí en República Dominicana, ya antes de las 10 de la mañana, en La Romana, San Pedro de Macorís, en el Gran Santo Domingo, se esperan lluvias también en el noreste, en María Trita Sánchez, Samaná, Miches, Sabana de la Mar, en la provincia de la Altagracia. O sea que esa actividad que se está observando que se mueve en la tarde de hoy desde el canal de la Mona a República Dominicana, eso indica que mañana temprano, ya antes de las 10, vamos a estar nosotros con un ambiente de lluvias en algunos sectores o provincia del este del país. Y antes del mediodía ya se observa que aquí en el Gran Santo Domingo se estarán originando precipitaciones. Hacia la parte del Cibao no se ven condiciones de lluvias. Sobre Monseñor Noel, San Francisco, Sánchez Ramírez, se espera que también antes del mediodía se puedan presentar algunos aguaceros. Y pasado el mediodía de mañana sábado, vuelven los aguaceros a gran parte del país. Y miren ustedes, estará lloviendo en esos pueblos del este que iniciarán temprano las lluvias. Volverá la lluvia al Gran Santo Domingo, a Santiago de los Caballeros, a Constanza, Jarabacoa, La Vega, Monseñor Noel, Hermana Mirabal, la provincia Espaillat. En San José de Ocoa también estará lloviendo, estará lloviendo en sectores de Azoa, en la parte fronteriza, después de las 4 o 5 de la tarde, un ambiente de lluvias. Así que el ambiente para mañana sábado es de lluvias. Pero también la Isla del Encanto tendrá actividad lluviosa temprano. Y miren ustedes, después del mediodía, cómo se activan esas células convectivas y fuertes lluvias se esperan para lo que es Puerto Rico. Así que desde hoy, planifíquese bien para lo que usted vaya a hacer mañana sábado, porque yo sé que si se pasa la semana trabajando, entonces el sábado decide hacer algunas cosas, salir a arreglar el vehículo, a dar un mantenimiento. Hágalo temprano, porque se esperan lluvias y a partir de las 11 de la mañana aquí en República Dominicana, pero también Puerto Rico estará recibiendo algunas precipitaciones. El que dejó para hacer la compra mañana, también que lo haga temprano para que estas lluvias no le perturben ese momento de tranquilidad que tal vez decida acoger mañana en hacer estas diligencias en las horas matutinas, porque la dejó para el sábado, porque los días laborables no le permitieron hacerla. Ya lo sabe, estará lloviendo en la romana temprano, en San Pedro de Macorís y aquí antes del mediodía en la capital ya se esperan lluvias. Pero ese contenido con los detalles, mañana tempranito, entre cinco y media a seis de la mañana, usted lo va a tener, como siempre, sin importar el día que sea, porque esto es información meteorológica de calidad y la hacemos con amor para cada uno de ustedes para crear resiliencia. Por eso yo solo te pido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este contenido con lo demás. Maravillosa y excelente noche, que termine de pasar su primer viernes de verano y pásenla súper bien. Bendiciones.